Buenas tardes compañeras, compañeros. Mi pregunta era para la jefa de gobierno y era tal cual. Señora jefa de gobierno, en días pasados el coordinador de la bancada naranja le entregó la carta por el aire con la propuesta de que usted se sume a este documento que plantea la Comisión Federal de Electricidad. Uno, ampliar proyectos de descarbonización precisamente como el que su gobierno ha fomentado en el bordo poniente de la Ciudad de México. Y reducir el uso de combustóleo y el acceso masivo y popular a energías limpias. Nuestra intención es sumar a esta propuesta a los gobiernos de los núcleos urbanos que concentran mayores emisiones de contaminación debido a su densidad poblacional e industrial. Y los gobiernos de las megalópolis de Guadalajara, Pablo Lemos y de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, han firmado la carta por el aire. La pregunta es, era para la jefa de gobierno, si estaba dispuesta a sumarse a esta iniciativa a favor del aire y de la contaminación. A nosotros nos invitaron a participar sin límite de tiempo, por eso me tomé la libertad de ir a hacerle la pregunta personalmente. Quiero compartirles con una lamentable noticia en la actitud de la jefa de gobierno, que lo que me contestó al querer entregar la carta que hace 17 días le entregó nuestro coordinador es que es un tema político. Y creo que aquí nadie está hablando de política, está hablando de energía. Muchas gracias.